50 años cumple la Organización Femenina Popular y celebra con gran orgullo sus cinco décadas de defensa y lucha por la defensa de las mujeres en medio de duras historias en las que han tenido que demostrar que la debilidad de este género no existe para las que sin miedo han enfrentado la crudeza de la guerra. Nosotras como Organización Femenina Popular, 50 años de proceso, 50 años de vida, 50 años de esperanza, 50 años también de dolores, pero acompañados de muchas alegrías, pero 50 años de retos. Fundamentalmente la Organización Femenina Popular en estos 50 años ha ido construyendo un feminismo popular. Encontró una corriente feminista donde pudiéramos las mujeres empoderarnos, ser sujetas políticas, pero también con otros y otras. Lograr que nosotras desde nuestro quehacer de reivindicaciones propias pudiéramos hacer las reivindicaciones como pueblo. Una historia que empezó en el Magdalena Medio y que hoy se extiende a Santander y que como lo han expresado las mujeres de la OFP, lleva consigo sacrificios, sembrando la vida y paz en el territorio. Nosotros hemos hecho un trabajo histórico de reivindicar estos derechos, pero también de dignificar la vida de las mujeres y de enunciar lo que pasa con las mujeres. Es un trabajo que tenemos que seguirlo haciendo, que tenemos que seguir construyendo y que tenemos que seguir reivindicando. De hecho, creemos que se han logrado muchas cosas, porque antes hacíamos el trabajo sin tener, digamos, instrumentos legales. Hoy, con las luchas históricas de los movimientos de mujeres en este país, en Latinoamérica, en el mundo, hemos logrado construir instrumentos legales. 50 años de caminar la palabra, de caminar la civilidad, de caminar la resistencia, de construir diferentes realidades también, de transformar la vida, transformar todo este proceso. Para nosotras es muy significativo y agradecer a cada uno y a cada una de las personas que nos han acompañado, las organizaciones sociales, los medios, la comunidad, fundamentalmente, las mujeres en la región, porque esto ha sido posible también por todo ese acompañamiento. 50 años en los que no fue fácil empoderarse, exigiendo respeto por la vida de mujeres y sus hijos en la guerra, por el respeto a la idea de una mujer que desde su lugar aporta en el territorio a la construcción de la paz, que después de 50 años sigue respetando y exigiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!